Con nuestra ruta de parques y jardines para el día de hoy, hemos llegado también a esta plazuela de Miguel Grau. Ya hace un tiempo atrás hicimos también un recorrido, bastante crecido este césped, cosa que debería de alguna manera mantenerse. Obviamente, en su verdor vemos la visita de varios jóvenes, los trabajos de mantenimiento que se vienen realizando en este sector. Vemos ahí, por ejemplo, los trabajos que se vienen realizando, tratando de tener muy bien cuidado este lugar. Y bueno, que se nota por el enverdecimiento, obviamente, que muestra su grasa. La ayudadita en el arreglo de la parte de las veredas sería estupendo para la plazuela Miguel Grau, que sigue de alguna manera manteniendo el cuidado respectivo y con ello el verdor correspondiente. Sobre todo, llamar a los vecinos para que puedan seguir cuidando de este lugar, contribuyendo con el tema de poder ahorrar y poder ahorrar en el tema, ahorrar las energías, ciertamente, para tratar un poco de poder decir... Señor, disculpe, buen día. Le vemos que está en plena faena. Coméntenos un poquito. Dígame, señor, ¿cómo va el tema por aquí con el cuidado y la participación por parte de los vecinos? Ya que lo estamos viendo que está haciendo el cuidado usted. ¿Trabajador de la municipalidad, señor? Sí, señorita. Coméntenos un poco. Vemos que está muy bien cuidado este parquecito. Por lo menos lo encontramos limpio el día de hoy. ¿Cómo es la participación de los vecinos? Creo que de los vecinos. Mire, de los vecinos... Yo leo en este parque, estaré 13 días trabajando. Pero qué me da con la sorpresa que los vecinos... Esa parte allá de los niños, el parque... El parque infantil. Ya, mucho ensucian la gente. Las mismas que hay... No botan a los recipientes donde juntan ahí. Es un problema. Otro problema es que los perros... Vienen los mismos ciudadanos, vienen con sus perros y se ensucian por acá, por allá, por acá. ¿Ya a usted les ha llamado la atención? ¿Les ha dicho, por favor? Ya les he dicho a una cierta gente. Pero uno tiene su horario de trabajo acá. Pero después que se va uno, viene envuelto a la tarde, en la noche... Ya les dice, ya no entienden ya, como se dice ya. Pero creo que hay que tomar otras medidas ya. Yo creo que sí. ¿Por qué? Porque la gente acá viene a recrearse, a refrescarse. Y a veces necesita descansar, echarse un poquito. ¿Y qué? ¿Dónde se va a echar si encuentra sucio ahí? Ahí está muchas veces el excremento de los animales, de personas que vienen con sus mascotas... ...hacia este lugar y que, bueno, pues permiten que estas mascotas se defequen, mixionen... ...y de alguna manera, como usted lo ha dicho, no solamente los niños, sino también las personas que vienen para acá. No sea malo, porque yo también tengo mi mascota, ¿no? Yo tengo mi mascotita, pero hay que enseñarles. Obviamente. O si no, caso contrario, si los traen acá, ellos mismos recogieron sus... ...qué hacen los perritos, su necesidad de qué hace el perro, ¿no? Y se lo recoge, se lo bota, vuelta. Eso es lo que podemos hacer mientras tanto, porque se vayan a enojar los vecinos... ...o están corriéndolos, ¿por qué? Tienen que... También hay que... Lo importante es poder contribuir con la limpieza, para que el parque esté limpiecito. Los perritos también necesitan también dónde botar su... O en todo caso, venir con su bolsita y recoger, pues, sus excrementos, obviamente. Sí, hay que poner mutuo acuerdo. Vecinos también acá, porque perjudican acá también, pues. Muchas gracias, señor. Bien, hemos llegado a este sector de la Santa Teresita. Sí, vamos a ver el tema de lo que son los parques y carnés, porque muchos nos están reclamando. Vemos también cómo es que hay empozamiento de agua también en este sector. Obviamente, a los que les mencionaba, ¿no? Las lluvias se dan con cierto tiempo, si bien es cierto, pero frecuentemente cada año. No es necesario esperar el anuncio del fenómeno del niño para poder, de alguna manera, tratar dentro de los expedientes técnicos para las construcciones de estas pistas. Por ejemplo, tener a bien poder colocar algunas caneletas para poder evitar esto, que es el empozamiento, y con ello los mosquitos, vallas y todo lo que viene. En este sector de la Santa Teresita podemos apreciar nuevamente el tema del gras. Este lugar se hizo conocido, ustedes recordarán, cuando se encontró a un niño, bueno, que había sido abandonado en este, fue precisamente en este lugar. Vemos cómo es que ha crecido, sí, en la parte de lo que corresponde la hierba mala, al igual que, bueno, la grama, que podemos apreciar que ya está cubriendo, sí, gran parte de lo que son las veredas. Vean ustedes, por favor, cómo es que está acá, lleno de hierba mala, ¿no? Lleno de hierba mala, necesita mantenimiento de este lugar. Estamos en la urbanización Santa Teresita, estamos con la ruta de lo que corresponde parques y jardines y nos hemos venido por este sitio, ¿no? Frente a esto, vean ustedes, todo lo que es la hierba mala, bastante crecidita y que, pues, no vendría para nada mal el apoyo por parte de la autoridad municipal para que pueda brindarle los mantenimientos respectivos a esta zona en la Santa Teresita. Ya ha llegado la parte de acá también a cubrir en la Santa Teresita, ¿no? Vean ustedes, este es sardenel, parece ya casi una selva, entonces, en la Santa Teresita, en donde, pues, se requiere, obviamente, lo que es el cuidado respectivo y seguramente el mantenimiento para este lugar. Muy bien, hemos llegado a otro punto de la urbanización Santa Teresita, especialmente en este sector, ¿no? En donde podemos apreciar lastimosamente cómo es que este parque sí necesita urgentemente de mantenimiento, por favor, una poda, el recoge de la basura, podemos apreciar acá cómo es que hay restos de desmonte, vemos aquí un árbol que ha sido, de alguna manera, seguramente, pues, quizás talado, las ramas o lo que puede corresponder, ahí paja amontonada, más este resto de desmonte por acá. Vemos cómo es que ya ha desbordado la parte de aquí de lo que es esta hierba mala y el mantenimiento que se necesita para este lugar, ¿no? Frente a lo que es el tema de que hay ausencia de algún lugar, por ejemplo, de áreas verdes, no es que falte el tema de lo que es el lugar, sino es el cuidado el que se necesita. En este lugar, de verdad, podemos apreciar también restos de basura que están acá y, como le digo, el tema de la hierba mala, que deberían de darse su vueltita para que puedan brindarle lo que es el mantenimiento necesario. Lo que sí podemos asegurar es que hay bastantes mosquitos, ¿no? Y hay que tener en cuenta el tema, pues, de las enfermedades puestas para esta temporada 2019. Allá vemos cómo es que se da el acumulamiento de más, ahí está, una especie de paja, por ahí que amontonan, ¿no? En este parque. Bastante descuidadito que poner una podadita, el mantenimiento respectivo, la siembra de algunas plantas ornamentales o frutales y, por ahí, de repente, alguna que otra banquita sería otro el panorama que se pueda tener aquí en Urbanización Santa Teresita. El tema de las sardinelles también no es un tema aparte, vean ustedes, ¿no? También se encuentran bastante descuidados. Lo que quiero hacer simplemente es, básicamente, vean ustedes una comparación, por eso les digo, todo se trata del tema del cuidado. Vamos a pasar al otro ambiente, a la parte de enfrente, ¿no? En donde podemos apreciar cómo es que, por ejemplo, en esta vivienda tienen ahí sus florecitas muy bien cuidadas, todo recortado. Seguramente se le da el mantenimiento necesario. Aquí estamos, en lo que es el sector de la Santa Teresita, la ruta de parques y jardines. Entonces, vamos en este sector de la Santa Teresita. Vean ustedes este lugar, por favor, ¿sí? Vean ustedes cómo es que acá hay una especie de lo que fue un parque infantil, parece un parque infantil en abandono, ¿no? Total, podemos apreciar no solamente el pésimo estado en el que se encuentra este parquecito, que bien puede ser seguramente muy, pero muy bien recibido por parte de los niños, sino es que hasta el momento se ve de que no se le ha brindado la importancia correspondiente y lo que ella solamente queda son estos fierros que dejan al vestigio de lo que un día fue un parque infantil. Ojalá que se pueda, de alguna manera, este parquecito, no solamente reconstruir, darle el mantenimiento respectivo, sino también el área verde. Vean ustedes cómo está toda esta hierba mala, pues, bastante crecida, sí, también en esta parte, y que es necesario que se pueda dar su podadita y se le pueda, de repente, ambientar. Esperemos que estas imágenes queden aquí como una fotografía de lo que puede ser el día de hoy y lo que, de alguna manera, se podría hacer si es que se ponen las pilas el día de mañana, ¿no? Enfrente o detrás de esto podemos ver el reciente inaugurado Coliseo Deportivo aquí en la Santa Teresita. Un gran espacio que puede, si bien, ser aprovechado, obviamente, para poder, de alguna manera, plantar nuevo gras y plantar plantas ornamentales que pueda ver este sitio hermoseado. Y esta parte de acá, de los arreneles, vean ustedes, también bastante bien descuidado. Esto es en la Santa Teresita. Un tremendo espacio que está, de alguna manera, siendo no utilizado. Vean ustedes el espacio que alcanza este lugar que puede, bien, si darse el mantenimiento para el uso necesario. En la Santa Teresita ya lo saben, entonces. Seguimos con nuestro recorrido. Muy bien. Hemos llegado a espaldas donde venimos viendo el recorrido de lo que es el parque, a lo que queda vestigio del parque infantil. Hemos venido aquí a otro lugar, hasta este sector, en donde, pues, también podemos apreciar cómo es que este espacio queda totalmente inutilizado. Bueno, ¿no? Cuando se debería de poder dar el mantenimiento respectivo. Vean ustedes ahí el crecimiento de la hierba mala que está por cubrir esta parte de las veredas. Vean ustedes también cómo es que la gente viene por aquí, bueno, tira las hojas secas. Por ahí vemos cómo es que ya va amontonando las personas lo que es algo de desmonte, acompañado de la basura, ¿no? Lastimosamente, cuando es que ven, de repente, pues, algún tipo de lugar y ven un poquito de basura, ¿por qué la gente es así? No entiendo. Comienzan nuevamente a seguir, pues, llenando y a seguir acumulando lo que es la parte de la basura. Otro lugar que no está siendo de alguna manera considerado y que, de darse la reestructuración correspondiente, podría ser Santa Teresita uno de los lugares más bonitos de esta urbanización dentro de lo que es el tema de las áreas verdes. Ando en lo que es este recorrido que estamos dando por lo que es la Santa Teresita. Podemos ver otro lugar. Miren ustedes, por favor. Otro lugar desperdiciado. Vemos acá cómo es que la hierba está crecida, ¿sí? Cómo es que las personas queman. Por acá, no sé, paja. Vemos aquí el acumulamiento de la basura, ciertamente, ¿no? Y podemos apreciar cómo es que se encuentra, pues, esta parte de lo que es esta hierba mala crecida que necesitaría el apoyo para que... Vean la parte de los sardineles también, por favor. Bastante crecido también lo que es esta hierba mala, ¿no? Aquí, como les digo, malos vecinos, porque son malos. Tómenle fotos, ¿eh? Aprovechen, por favor. Miren ustedes cómo es que aprovechan y queman por acá basura, desmonte, hojas. Participan de esta manera con la contaminación, ¿no? En lugar de participar con la limpieza. Otro lugar. Otro lugar, vean ustedes, desperdiciado. Que si bien es cierto, puede de alguna manera brindarse un atractivo diferente con plantas ornamentales, con el tema de sembrado de grasa, agregando por ahí quizás algunas banquitas para que estos vecinos de la Santa Teresita puedan disfrutar, pues, de lo que corresponde lo que es sus plazuelas, ¿no? Vemos ahí a propósito vecinos en los techos también haciendo las limpiezas correspondientes por el tema de las lluvias, ¿no? Y en esta parte, volviendo ya a la plazuela, vean cómo es que prácticamente ya esta hierba mala ha salido de la parte de las veredas, ¿sí? Ha salido y urge que se le dé no solamente el recojo, por favor, de toda esta parte de acá, de esta hierba seca que ha sido quemada, sino también el apoyo para que puedan podar en este sector de la Santa Teresita, en Casarante. Nuestro recorrido en la Santa Teresita, llegamos hasta este lugar. Estamos viendo el tema de los parques y jardines. Veme acá, por favor, este tema, ¿no? Cómo es que está bastante descuidado la proliferación de la basura, ocasionada que hay bolsas, pañales, zapatos, ¿no? Un poco de todo ahí, de todo un poco en la parte de ese lugar. Otra plazuela, como les digo, desperdiciada, vean ustedes, por favor, ¿no? Que abandono en Santa Teresita, que ha crecido totalmente la hierba mala, está fuera de lo que es ya la parte de las veredas. Vemos con esta parte, parecer, habría, aquí ha habido vestigio de que ha habido acumulamiento de basura, ha sido recogida, pero lastimosamente las personas nuevamente vuelven a poder nuevamente arrojar la basura. Pero vean ustedes acá, este lugar, esta plazuela, que si bien se le da el mantenimiento correspondiente, puede, de alguna manera, pues, ser una de las plazuelitas más bonitas también, para satisfacción de todos los vecinos y de todas las familias que viven acá. En la parte de al fondo, también podemos apreciar otra de las plazuelas, vean ustedes, por favor, que también necesita de una pronta poda, de una poda, y bueno, los arreglos correspondientes. Esto es Santa Teresita, uno de los lugares en donde podemos encontrar, básicamente, pues, lo que es mayor cantidad de lo que son este tipo de zonas o de parques, que de alguna manera se encuentran bastante descuidadas. Sí, vamos a pasar al frente, y aunque pertenece, pues, a esta plazuelita, quizás ya a otro lugar, podemos ver que esta es la plazuela correspondiente a lo que es el asentamiento humano 18 de abril. Vemos acá, como es que los niños vienen hasta este lugar a poder jugar, quizás un poco disfrutar. Lo que nos llama la atención de este parque es que está en un completo abandono, vean ustedes, por favor, ¿sí? Y en la noche, lastimosamente, se ha convertido en punto certero para los temas de asaltos al paso. Vemos los buzones que ya están totalmente en desuso, ¿no? Vemos que ya no queda nada de lo que es el gras. Allí hay más buzones. Los niños, que son, bueno, los más entusiastas siempre en poder llegar. El maltrato en el tema de los faroles. Vean ustedes en el tema de los faroles cómo es que van quedando. Ahí están, vean ustedes, cómo es que han robado la parte de lo que envuelve esto y con ello supongo también los focos. ¿No? Cero el tema del alumbrado aquí. Ya no existe ni la placa. Había que dejaba acá, pues, vestigio en qué gestión se dio esta inauguración, quiénes participaron. Un parque pequeñito que podría ser también nuevamente recuperado, ¿no? Poder recuperar para comenzar también lo que es el tema de su alumbrado. Que como vemos, pues, hace falta los faroles que han sido de alguna manera, pues, extraídos. Y la placa, como les digo, que no está. Este es el recorrido que acabo acá. El tercer recorrido en lo que es parques y jardines. Esta vez, Santa Teresita y Asentamiento Humano, 18 de abril. Hemos llegado a este sector de la 8 de septiembre. Así es, no nos estábamos olvidando de la 8 de septiembre, ¿no? Vamos a hacer el alcance correspondiente. Esta es esta parte de los parques y jardines de la 8 de septiembre. Vean ustedes, por favor. Sí. Bueno, ahí está. ¿No? Se conoce el significado, creo, ¿no? Muy bien. Vemos cómo es que se está haciendo el mantenimiento respectivo a ese lugar. Qué bueno. ¿No? Vemos ahí, por ejemplo, ya la parte del gras que ha sido recortado y que está siendo amontonado. Vean ustedes, hay un montoncito. Ahí hay otro. Los niños que son siempre los que participan, pues, al momento de salir a disfrutar un poco de estos parques. Vemos cómo es que, de alguna manera, está entrando en recuperación este lugar. Que esperemos que, si falta, poder dar el mantenimiento para que puedan resembrar un poco de grasa, algo de sembrar un poco de las plantas ornamentales. Y, de alguna manera, pues, solicitar a la misma población para que colabore del mantenimiento que se está brindando en este lugar de la 8 de septiembre. Este parquecito. Vamos a ver. Podemos apreciar los trabajos que se vienen realizando. Vamos a acercarnos. Aquí estamos viendo a los trabajadores de la municipalidad. Señor, buenos días. Coméntenos, ¿cuántos días ya en el trabajo? Ah, por acá. Muy bien. Vamos a acercarnos, entonces. Señor, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cuántos días empezando ya con el trabajo? ¿Cuántos días empezando ya con el trabajo? Estamos 15 días trabajando acá. ¿Qué tal? Coméntenos. Bueno, vemos la recuperación que se está dando en esta zona. ¿Están participando los vecinos? Porque muchos de ellos se aprovechan cuando hay ese tipo de trabajos arrojando algún tipo de su desperdicio, su basura. ¿Están participando o los vecinos de alguna manera también contribuyen a que se ensucie esta parte de las áreas verdes? Acá más pasan los sotanos, puro basura, caña, ropa, su ropa sucia. Acá está un monte. El otro lado dejó el puro monte. Ahorita ya está más peluqueado. ¿Qué es lo que usted le solicitaría en todo caso a la población de este sector? Que participen de repente con el cuidado del usuario. Que cuiden los parques, más cuidado. Vemos acá también, bueno, como es que tenemos un paradero informal, obviamente, ¿no? Son los carros que paran ahí de los pituches. Ese es de todos los días. De todos los días. Muy bien, señor. Esperemos que esta situación cambie. Gracias. Le dejamos con su trabajo. Felicitaciones, por favor, para usted. Y bueno, pues como les decía, la recuperación que se está dando esta parte de las áreas verdes es lo que es la 8 de septiembre, ¿no? Ahí está el después, cómo es que va quedando.